José Ximena, mamá. Es cierto. Ajá, yo le dije a mí, sí. No, por no importa. Por él nosotras luchamos, por él les di, ayude, vais a la escuela, vais de todo. Y Dios mira una lucha. Así le dije. Así es, doña Josefina. Sí, así es, mamá. Pues cuánto me... Lo siento, ¿verdad?, que usted vivió una vida tan horrorosa, ¿verdad? Sí, así es. Y eso mismo hace que habíamos mujeres de que no nos gusta, que les den mal la vida a nuestros hijos. Y yo cuando enviudé, no, yo preferí mejor mis hijos y no otro hombre, porque ellos están primero, ¿verdad? Así es. Y entonces, lastimosamente, no todos corremos con la misma suerte, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Entonces, ahora, si me hace el gran favor, ya que nos contó todo lo de los niños, que usted los corrige muy bien, ahí yo la felicito, porque así se hace para que ellos sean un buen hombre en el mañana, ¿verdad?, una buena mujer. Sí, gracias. Y entonces, gracias, porque los está corrigiendo muy bien. Sí. Entonces, ahora, si me permite usted, que ellos me muestren cómo van con sus calificaciones o cómo están haciendo sus trabajos, ¿verdad? Eso me pasa. Vaya, don. Buenos días, hermano. Ay, Macario, buenos días, Macario, ¿qué tal estás? Bien, gracias, ¿y usted? Bien también, gracias a Dios. Ajá. Sí. ¿Y vos qué tal? Hoy no hay clases, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y mañana? A ver. Tampoco, no, pues, porque se acerca el mero día de la Santa Cruz. Sí. Y yo solo para avisarle a la amiga Zaragoza y a todos los suscriptores que me están viendo, para decirles que ya nos pasaron la evaluación. Ah, ya los evaluaron en la escuela, en el instituto. Sí, ya. Ah, qué bien. Y, bueno, nos va a venir la tarjeta de calificaciones. Cuando me entreguen, lo voy a mostrar ante cámaras. Ah, vaya, Macario. Está bueno, Papa. Muchas gracias, ¿eh? Ya oíste, amigo de Zaragoza, de que ya Merito nos van a entregar los resultados de las evaluaciones. Entonces, gracias, Macario. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir con los niños, a ver qué nos muestran ellos, qué trabajos han hecho. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar viendo los trabajos de cada niño y vamos a ver a Agustín. ¿Qué me vas a mostrar, Agustín? Ay, qué chulo. ¿Eso cómo se llama? Ya te dijeron cómo se llama esto, anaranjado. ¿Cómo se llama? Es la U. De uva, mira. Porque con la letra U se escribe uva. Y es una vaquita. Muy bonito tu trabajo, papi. Vamos a ver otro. Vean, Agustín, lo que está haciendo. Ya viste que qué bonito lo que te enseñan y no quieres ir a estudiar. Y gracias, dale a tu mamita que te está llevando a estudiar. ¿Oíste, papi? Qué chulo lo que estás haciendo, mi amor. Vamos a verlo. Ay, qué chulo los dibujos de Agustín. Ya viste que estás aprendiendo a pintar y a dibujar. Muy bonito, mira. Ya viste que tu mami tiene toda la razón cuando te lleva a estudiar y a veces te regaña ella porque es para tu bien, ¿oíste? Ahora vamos con Cornelia. A ver, Cornelia, ¿qué me vas a enseñar? Me pidieron un libro de doble línea. ¿Un cuaderno de doble línea? Ajá. ¿No te traje a ti cuando trajimos los útiles? ¿No? ¿No me trajo a usted? Ah, vale. Entonces vamos a ver cómo te traigo el otro cuaderno. No, pues, porque como era para primero, yo creo que no te pusimos en el bolsón. No, dale la vuelta. Sí, así, enséñamelo, mamá, porque yo no puedo con una mamá. ¿Y cómo está? En la revista hecha. ¿Qué está? Al revés, agarraste el cuaderno. Pero está bueno, mamita, porque estás pequeña, todavía se te perdona. Ahí está bien, va bien ella en sus trabajos. ¿Y qué más has hecho? Aparte de eso, va bien bonita Cornelia también. ¿Y por qué ya no quería seguir estudiando vos? No, pero por eso no se deja de ir, sino que se le avisa a la mamá o a la maestra. Ajá, bueno, qué bonito. Vas bien, bien bonita, mi madre. ¿Oíste? Sí, ya me mostró ella todo eso. Más bonita, mamita. Así seguís, ¿oíste? Ahora a Rosita. Nos pidieron hacerles papel bone negro, nos pidieron. Está hecho en la escuela, no me imagino. ¿Qué has hecho vos en la escuela, vamos a ver? Ve. Ah, qué bien. Ve, he hecho y tengo. Están lindas mis muchachitas, ellas todo lo muestran bien, bien. Vas muy bonita, mi madre linda. Yo estaba hecha allá en la escuela. Con el libro que vienen a dejar ustedes, me pidieron, me suelto, se acopiaron. Ah, vaya, ya estás copiando del libro. Qué bueno, mamita. ¿Y qué más te pidieron o te...? Mira, ese se llama... Veo un dibujo que hice en la escuela. ¡Ay, qué chulo, mi amor! Estás muy bonita también tú. Sí, la he hecho. Vea, he hecho esa casa. Ajá, muy bonita la casita. Esa la he hecho en la escuela, la puedo decir, pero hace un dibujo en la escuela y se... Sí, pues la cosa era cumplir con el maestro, ¿verdad? Sí. Vea. Está muy bonito, mi amor, lindo. Sí, sí. Ajá. Este es chistán. Ay, qué chulo. Ese es de más colores, ¿verdad? Sí. Se mira más bonito, ¿verdad? Sí. También aquí está bonita la casita, pero está más bonito esto porque tiene más colores y eso le da realce, ¿verdad? Y nos pidieron, me imagino, nos pidieron el papel bon negro, nos pidieron. Eso te lo pidieron ya para el... ¿para qué día? ¿Para mañana? Ah, para el lunes. Ah, sí, porque mañana no van a estudiar, ¿verdad? Ah, bueno, para el lunes, ¿qué te pidieron? Y no, así papel... Hojas de papel bon... Negro. Negro. ¿No hay...? Sí, color negro. Ah. Sí, así. Negro y nos pidieron, es así. Sí, pues, porque esas hojas de papel bon tienen macario, pero blancas. Entonces, a ti te pidieron negras. Sí, negro. Ah, bueno. ¿Qué más? Y nos pidieron así, ¿sabes? No se nos compran, es así, resistol. No, resistol, no, así pegamento. Así puro. Se licó un frío. Sí, se licó un frío y nos pidieron. Y nos pidieron brillantina. Y el que vos tenés, ¿cuál es? Vamos a ver. Mostrame el pegamento que tenés. Ah, es que vos tenés resistol. Y te piden silicón frío. Sí. Ah, vaya mamita. Así te traigo tu silicón frío. ¿Y qué más te pidieron? Me pidieron dos bolsitas de brillantina. Ah, dos bolsitas de brillantina. Y... Muy bien. Y así papel china nos pidieron. También. ¿De qué color? Así cualquier color. ¿Cualquier color? Sí. Muy bien. Y una cajita... ¿Cuántos pliegos de papel china? Dos. ¿Dos? Vaya mamita. Ahí me decís bien, bien. ¿Qué más? Un cartón. Un cartón chiquitillo. Pero como... ¿Qué cartón? Cartulina, ¿no? No, es así cartón. Así en la tienda. Ahí voy a apuntar a la tienda. Ah, bueno. Sí, pues. Sí. Entonces, eso lo buscas vos ahí en la tienda. Hay una tienda ahí. Vaya mi amor. Sí. Y... De una vez lo vas a ir a ver. Yo te voy a dar dinero y vas a comprar. Ah. ¿Viste? ¿Qué más? Solamente. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Sí, cualquier color. ¿Qué te pidieron ahí? Aquí es así. Él viene para el día, lunes antes de llevar. Sí, mi amor. ¿Pero qué es esto? Lo otro que me decías que querías pedir... Que te pidieron. Aquí ya me pidieron este foamy. Uno nos pidió. ¿Una hoja de foamy? Sí. Ah, vaya mamita. ¿De qué color? Así, cualquier color. ¿También? Sí. Vaya mam. Entonces, ahí te voy a traer lo que te pidieron ahí. ¿Oíste? Vaya madre linda. ¿Y vos? Yo soy de ver qué ha hecho esta. Ah, bueno. Vamos a ver a Paulina. A ver qué ha hecho ella. Eso les ha hecho en ese cuadro. Así se le ha hecho en ese cuadro. Ajá. Sí, pues. Ve. Ajá. Él tenía que hacer más aquí. Que no le quería para el día, lunes. Tiene que ir abajo. Ah, bueno. Eso les ha hecho. Ajá. Ve. Estos son de la suma. Ah, de matemáticas. Ajá. También vas bonita, mamita. Ese tiene que hacer el número, perder a 200 todos sus nombres. Ajá. Ah, ajá. Es que sí, moja. Qué bueno. Sí. ¿Con eso? Ajá. Ah, vas muy bien, mamita, linda. Es de rojo. El día de tener dos libros naranja ahí, el lunes es de... O sea, muy... Y es que lo copié, ve todo, tiene que copiarse para donde el libro. Entonces yo lo hice, no es el dibujo. Ah, bueno. Ve. Ajá. Y me lo he pintado. No lo has pintado. No, ve. Si lo he pintado, ese es de... Es un animal que tiene grandes huesos, la cacharon adentro, cuando están asistiendo. Ajá. Anda a comprar tu cartón ahí a la tienda. Ajá. Ya se terminó de ver el... Muchachita. Es que es lo usamos, que tú es el froto, nosotros lo rayamos. Sí, pues. Ajá. Pero ahorita no te han pedido nada a ti. No. Este, ve, ya se terminó. Es su verde. Ah, bueno. Es de tus marcadores que te... Sí, que me dejó ese día cuando te venían dejado la mochila. Ajá. Ah, bueno. Y también ese es mi canción, mucho más. El color blanco. Para cuando uno se confunda. Ah, el... Corrector. Corrector. Ajá. También ya no tenés. Y nada, que es como si se confunda en el letro de lapicero. Que yo no me... Sí, pues. Pero hay que tratar la manera de escribir correcto para no... Sí, pero no hay nada. Ajá. Ajá. Eso es solamente para de vez en cuando que... Sí. Que no puedas... Que hayas escrito algo malo, entonces ya le echas un poquito. Sí. Ajá. Sí. Es que me he hecho en la escuela. Sí, pues. Sí. Y hay que tus manden en la casa, eh. Ah, bueno. Ah, bueno. Es que me he hecho en el conjunto, ya ven. Ajá. De mis dobles niños. Tome eso. Ah, vaya mamita. Y esos son los días de la semana. El que di estamos hoy, el que di, son de frotas, dice. Sí, pues, los días de la semana, para que no se confundan. Ajá. Ajá. Estás excelente, madre. Sí. Es que sí, señor. Sí, pues. Y a vos no te piden libro ni nada, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? No, es que nosotros, ahí tengo un profesor, me harán la razón otra. ¿Cómo? Ahí tengo un profesor y yo tengo otro profesor, entonces, a mí no me piden tantas cosas, porque ahí, el profesor dice que es nuevo, entró ahí. Vaya, pero los que tienen que aprender son ustedes. Sí. Y yo estoy haciendo y de verdad, nosotros pedimos un libro. No. Ay, qué tal. Son el diccionario que me pedían. Sí, pues. No vamos a usar, son el profesor, lo vamos a actualizarte esa semana, a la vez que viene. Ah, vaya. Es el paisaje que vamos a ver ese día. Pero lo importante es que vas bien, ¿verdad? Sí. Veo, aquí está la explicación. Sí, pues. Ah, qué bueno. Aquí está el día de la semana. Esa que sí voy a escribir. Ajá. Ah, bueno. Sí. Aquí está el día de la semana. ¿Por qué no tengo cuaderno para escribir? Yo no lo he escrito hasta aquí, lo tengo que escribir. Sí, pues. Ajá. ¿Qué dices? Tanto nosotros tenemos que escribir todo. Exactamente. Todo esto está acá. Ajá. Qué bueno, madre linda. Sí. Y Cornelia me dijo que me iba a enseñar algo. Ni madre. ¿Estás bien, mamita? Lo único que no te piden nada. Solo el silicón y el que le den. Ah, silicón y el marcador. Y marcador. Bueno. Y un... Ahora vamos a ver. Ah, ponerlos en la cama, vamos a ver. Y de ahí los recoges otra vez. No hay carna. Qué bonito. ¿Y eso qué es, mamita? ¿Qué es eso, Cornelia? ¿Cómo se llama? Capotea. ¿Ah? Es capotea. ¿Cómo? Tapotea. ¿Qué es? De yumbo. Tapaderas de yumbo. Ajá. Y... Sí, pues, pero en la escuela ya hiciste... Se fue a traer más, dice. Vamos a ver. Son tapaderas de yumbo, madre, pero esto tiene su significado. Aquí le pusieron la I. Es para que aprendas el... El abecedario por medio de taponcitos. Esta es la U. Esta es la U. Y... Esta es la P. Esta es la J. Mira. Todo tiene su significado muy bonito. Y es para que les llamen la atención a ustedes. El hacer... hacer las cositas así, bonitas. ¿Y cómo se llaman esas letras? I. 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 ¿Dónde está la I? Ah, sí. Esa es la I. ¿Y qué otra conoces? Así es como... Como este... Cornelia está aprendiendo ya el abecedario con sus tapas. Pero ahorita las va a guardar para que le sigan sirviendo en la escuela. ¿Guárdalas, pues, mamá? Ah, ya está rota. Ajá. Mamita linda, ¿y qué estás aprendiendo ahí de las letras? Esa. La U. Ah, esa es la U. Ay, qué chula. Mi muchachita ya está aprendiendo el nombre de las letras. ¿Y qué otra letra conoces? Esa es la A. Pero ponelas así, así bien, ¿ve? Esa es la A, dice, dice Cornelia. Vaya, mamita linda. A ver, a guardarlo todo, pues, y así lo tenés ya listo cuando te lo pida la maestra. Bueno, pues, esto ha sido todo por hoy. Estas niñas bonitas ya me enseñaron sus trabajos, esperando en Dios de que después nos traigan las calificaciones. Porque también ustedes están pendientes de calificaciones, ¿verdad? ¿De qué? La tarjeta de calificaciones. Bueno, pues, entonces ya nos mostraron todos sus trabajos. Y yo le doy cierre a este video, esperando en Dios de que todos miren estos videos. Desde el principio hasta el final, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono. Para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, mamita, feliz día. Gracias. Imagínate un sayote y un poquito de subleo. Eso de Macario le ha sembrado. Ya. Imagínate, ay, que me encontré, tengo un sayote, ven, que Macario le sembró. Venga, ven. Gracias. Ven, que está viendo un poquito de subleo. Es Macario ha sembrado. Ah, la cosecha de Macario. Gracias, mi muchachita linda. Miren esto que me trae Rosita. Es un muy delicioso ayote. Ahorita lo fueron a cortar. Ay, sí, porque está fresquito el tronquito, miren. No es mentira. Y, ay, mi bledo. Gracias, mi mamá linda. Está precioso el bledo, bien tiernito. Me lo voy a ir a saborear a la casa. Gracias, ¿oíste, mami? Sí, gracias, mi muchachita linda. Tan linda que es Rosita y también sus hermanitos porque todos son muy atentos y muy, muy lindos. Me metió todo en una bolsa. Aquí está. Gracias, mi amor lindo. Así me lo voy a llevar más fácil. Gracias, mamita. Adiós, madre linda, porque ya me había despedido yo de todos. Dios, mi madre linda. Ya me saluda, ya me paro de carne, a Dios, mamita. Adiós, mamita. Adiós, mamita. Adiós, madre linda. A mí, váyate. Vaya, mi amor. Dios, mamita.